Tienes en el ritmo de tu ser, todo el palpitar de una canción Mujer, perdidito Tienes el veneno que tú has ido en tu mirada Mujer, alabastirina Tienes vibración de sonatina, pasional Tienes el perfume de un naranjo en flor Mujer, alabastirina Mujer, alabastirina Mujer, alabastirina Mujer Mujer, alabastirina Mujer, alabastirina Mujer, alabastirina